Hola, buenos días, saludos, estamos el lunes, lunes 29, creo que el lunes 29, me dio una monguera ayer, no se si es el cambio de ese clima, los moquitos, aquí, desayunando, una horita a trabajar, lo que tenemos hoy, que ahora vamos hoy, hay nada interesante, tengo taller, pero bueno, espero que estén bien, feliz año, me la pasen bien, muchas bendiciones a todos, ustedes me siguen, gracias a toda la gente que se está suscribiendo, bienvenido, y nada, gracias por el apoyo, esperamos poder seguir haciendo videitos durante el mes de diciembre y un poquito de enero, y nada, buenos días. Chito, cogiendo el sol, está bañadito, ¿en serio? Sí, mareado baño, vele rico, ¿ahí él? Mira esto. Chiquillos están preparándose para despedir el año con los psiquitraquis, explosivos, más explosivos de... No quiere. ¡Ven! ¡Ah! Mira, ahora vienen los psiquitraquis. Ahí está. No quiero explotar. Ahí está. Ya los niños están preparados para esta despedida de año, para el 2015, con su... psiquitraquis. Ahí está. Ahí está. El psiquitraquis que no explotan. A ver, el mío. No, pero si no hay que hacer duro. Papi, papi, mira. ¡Wiii! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Wiii! ¿Ves? El psiquitraquis va a explotar. ¡Oh! ¡Piedrita! Ahí está. Ahora es que está. Son tan pequeñas. Si, si, si. Bota eso. Guillo, los que no explotaron, haz así. ¿Yo? Como quieras. Ahí está. Ahí está. Sigitraquis están como que medio mojados. Ahí está. ¡Oh! Se explotó. Se explotó por ti. Y son frie... Ahí está. Son frie... Piedritas. 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 Ahí está. ¡Oh! Ya están preparados para estas despedidas de año, con sus... Sigitraquis. Y mira este. Papá y mamá, prepárense con su escoba y recoger... para recoger los regueros. Sí. Le voy a explotar. ¡Oh! 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 Un parche. ¡Oh! 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 saludos ya faltan dos días un día que estamos en un día 30 estamos a 30 por allá este salva el año para 2015 guau esperamos que para el 2015 este seguimos haciendo nuevas cosas y nuevos proyectos que pancho también que dice feliz año y que tenga muchas bendiciones todos y nada lo que venga de verdad seguimos lo que hacemos y lo que hacemos porque nos gusta y nos entretiene y también llegan los reyes magos hay que buscar que para los camellos pato 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 pero después ellos muerden las cajas y ahí y qué pasa que parecen que a pancho le van a dejar un regalito así 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 porque cuando los reyes magos en el otro día no le dieron y un pancho no estaba aquí el año pasado estaba arriba y nada pues muchas bendiciones a ustedes y a todos y y se les quiere gracias por el apoyo y seguimos la tostada y se quemaron mañana si yo te voy ahora que ven y ha Y aterrizó en el pasto. ¿Y quede la noche? No. Me busqué como a las nueve, no sé. No, justo. Bueno, eso es lo que hay. Usted también tiene vacaciones, no puedo ver vacaciones navidadas. Mira, ¿cómo va eso? Ah, marquen en biscuit, marquen en biscuit. No me gastes mi color. ¿Tu color? O sea, solo queda este color aquí, o sea, a ver si no queda bien. Ah, porque es mío. Yo lo cogí. Y era el único que quedaba aquella vez. No me lo gastes. Yo quiero mi sombrero. Yo creo que no lo vas a tener. Uy, ¿qué? ¿Cómo se llamaba este color? Se llamaba color gris. No, es que había varios gris y varífas. Era gris. No hay ni violeta. Fui a buscar violeta y no encontré violeta. Nada. Nada. Nos vemos ahorita. Dale. Bájate. No, no te me voy a dejar. Ay, por favor. No voy a llegar tarde por tu culpa. No. ¡No! ¡No! Pues dame un beso, un beso. ¿Un beso o un beso? Un beso. Hola, claro. Dale, dale. ¿Qué sopa? Estas sopas están ahí crudas. Guillermo.